A las órdenes, bueno si nos vamos a seguir encontrando el día de hoy Muy bien, mucho muy bien, pues fueron las preguntas o inquietudes que tienen los jóvenes Y a eso vine a escucharlos y a informarles, a responder sobre dudas Y yo creo que estuvo muy bien porque es un buen ejercicio Yo sostengo que estamos mal en el país, entre otras cosas Porque no se garantiza al pueblo de México el derecho a la información La gente desconoce muchas cosas Y por eso engañan y engañan y engañan, manipulan, manipulan, manipulan Ahora quieren cometer la gran afrenta de engañar con un producto chatarra Eso fue lo que les dije Ahora a través de los medios de comunicación Están introduciendo al mercado un producto chatarra Que quieren que sea el próximo presidente de México Entonces están suplantando el derecho del pueblo a elegir libremente su autoridad Y para elegir libremente se requiere de información Y hay muchas cosas que no se saben En los pueblos, en las colonias, en las ciudades, en las universidades De veras Entonces ustedes son comunicadores Saben el efecto que tiene El que haya un control casi absoluto de los medios de comunicación Que son los que tripulan la mente Administran la ignorancia en el país Aquí aclaro Para que no se vayan a sentir Ustedes no son así Yo no estoy hablando de ustedes Ustedes son profesionales Mujeres, hombres, periodistas Que tienen todo mi respeto y mi admiración Ni los camarógrafos, ni los fotógrafos No Estoy hablando además De Los De mero arriba Que como tienen intereses económicos creados Y al mismo tiempo son dueños de medios de comunicación Pues no quieren que haya un cambio Entonces esa es la realidad Y desde luego hay también Y qué bueno que así es Honrosas excepciones Para tampoco generalizar Entonces cuando tiene una oportunidad De intercambiar Puntos de vista con jóvenes Este Que actúan de muy buena fe Que están Frescos, limpios Pues es muy importante Se siente uno muy bien El poder contestar Este Preguntas Reclamos El poder Argumentar Para ellos O sea si yo tuviese más tiempo Me la pasaría así Informando 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 De lo que nosotros ¿Han habido más críticos este? No, no Han habido otros más No, este fue muy bueno Muy Este Señor ¿Qué opinan del desplegado De los intelectuales? No sé si ya lo revisó No lo he podido ver A fondo Donde ha estado un poco atareado Pero sí lo voy a leer Y voy a dar respuesta Pues es lo que vengo diciendo No me va a costar nada O sea dar respuesta Los temas de interés siguen siendo reformas Siguen siendo los tenis Siguen siendo Sí Chávez ¿Cómo dar el carpetazo a estos? No, pues no se puede Es que lo metieron hasta la médula Eso Este O sea No solo hasta el hueso Sino hasta Dentro del hueso Este Por los medios De comunicación No todos desde luego ¿No? Entonces Este Que Bejarano Que Chávez Que La Reforma Que de que vivo O sea Y la verdad La verdad No No me Este No me Genera ningún problema Contestar O sea Ojalá Y así fuesen las cosas Señoría Este cerco mediático ¿Por qué no aprovechar Los espacios disponibles? Se lo pregunto Porque hoy En la mañana En el programa de Carmen Aristegui Brilló la ausencia Ah Porque Porque Sí Porque Peña Este Y la señora Josefina Con todo respeto Quieren que debatan por ellos Ellos no quieren debatir Y mandan A sus representantes Nosotros no vamos a caer En ese juego Que Carmen Con todo respeto Lo digo Invite a Josefina Invite a Peña Nieto Y me invite a mí Todos los días O sea Vamos A los Directamente Eh Involucrados O sea Este Ya quieren Cubrir el expediente No me refiero a Carmen Sino a los otros No diciendo No si hay debate Si los que no quieren venir Son ellos ¿Han escuchado ustedes A Peña Nieto hablar En los últimos tiempos Habla Así Como estoy hablando con ustedes Peña Nieto La señora Josefina No les dejan Ustedes acercarse A ellos No quieren hablar Porque Es puro empaque O sea Están envueltos Para regalo Y lo que hay adentro Pues Es este Dañino Completamente O sea Este Puede ser Más dañino Que un producto O chatarra Señor Si en esta elección El voto no le favorece También será responsabilidad De los medios De nosotros De todos los ciudadanos Este Que somos los que vamos a elegir Libremente Este A las autoridades Desde luego ¿Respetará los resultados señor? Si Siempre y cuando la elección Sea limpia y libre O sea Siempre y cuando Suceda eso No va a haber ningún problema Para aceptar ¿Ya se han sentado Los equipos de campaña Para definir las pautas De los debates Presidenciales? Lo están viendo eso También ese es otro asunto Nada más quieren dos debates Nada más dos Este Estamos proponiendo Que sean doce Imagínense Los jóvenes De aquí De la náhuatl Lo que sería Para ellos Una gran enseñanza El que En doce ocasiones Sobre doce temas distintos Hubiese debate ¿Qué pensamos Sobre el problema De la inseguridad? ¿Qué pensamos Sobre el problema Del desempleo? ¿Qué pensamos Sobre el problema De la corrupción? ¿Qué pensamos Sobre el problema Del rezago educativo? Doce temas No, ahí están Este Cuidándose Porque ya lo dije Todo es pura mercadotecnia Tenemos que enfrentar Al dinero A los aparatos De gobierno Y a los medios De comunicación Y les voy a decir algo Lo dije allá Pero a lo mejor Ustedes no lo escucharon Por cada mensaje Por cada mensaje De nosotros Donde yo aparezca Van a aparecer Tres de Peña Nieto Por cada mensaje Por cada mensaje De nosotros Dos De la señora Josefina ¿Qué opinas Vamos a ganar La presidencia De la república? O mejor dicho Les vamos a volver A ganar La presidencia De la república Desde hace mucho tiempo Solo el pueblo Puede salvar al pueblo Solo el pueblo Organizado Puede salvar a la nación Eso es lo que tenemos Y es bastante Y estoy optimista Vamos a volver A ganar La presidencia De la república Oiga señor La presidencia ¿Pueden hacer llegar Las propuestas A través del rector? ¿Esta presidencia Se va a tener Todas las universidades Están listando Y las que no? Sí Las propuestas Sí, sí, sí Sí, sí Vamos a procurar Informar a todos A todos Saludos Saludos